Tengo que decirte bien de mi vida, que ya mañana me voy de aquí. Siento dejarte, mujer querida, me voy llorando, me voy sin ti. Aunque me vaya, nunca te olvido, pues en mi pecho te llevo yo. Siento y me hablo, sin ti lo vivo, y arrepentido contigo estoy. Adiós, 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 te voy llorando. Adiós, 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 por tus querencias. Mi corazón siempre suspirando, tiene el consuelo que ha de volver. Mi corazón siempre suspirando, tiene el consuelo que ha de volver. He regresado para quererte, para darte con loca pasión. Estando lejos, sin poder verte, me hubiera muerto mi fiel corazón. Adiós, 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 por tus querencias. Mi corazón siempre suspirando, tiene el consuelo que ha de volver.